Ostras, me he saltado ¡Papá, cuidao un clipe! ¿Qué pasa, Game Maníacos? Mi nombre es MAPE ¡Ay, mi Manuel! Eso es, por ahí está Manuel Y esto es... ¡Ábrelo Game! ¡Ay, sí! Estamos jugando a Jurassic Game Y hoy estamos en un nuevo capítulo de Minecraft, bueno, nuestra serie Este es el capítulo 5 Si no me equivoco Bueno, como veis, estamos ya Aquí, bueno Estáis viendo que estamos en una casa muy grande Y es que hemos tenido problemas Hemos perdido un vídeo Que sería el número 5 Y bueno, vamos a comentar más o menos Lo que pasó, ¿vale? Bueno, la otra casa sigue en el sitio donde la teníamos Y hemos hecho esta nueva un poquito Porque hemos encontrado una montaña Con una especie de meseta Muy plana Y hemos decidido hacerlo aquí porque había caballos De hecho, tenemos un caballo domesticado Que lo tenemos al lado en una cuadra Pero vamos a dormirnos y os lo vamos a enseñar todo ¿Vale? Bueno, como veis, pues esta es nuestra nueva casa Que la estamos construyendo Todavía no la tenemos acabada Es más grande que la otra porque la vamos a hacer con dos plantas Y ahora os lo vamos a enseñar Y ahora os vamos a enseñar aquí, bueno, nuestra mini cuadra Más que nada la hemos creado Para que no se fuese No se fuese nuestro caballito que tenemos aquí Ostras, se me ha caído Ya lo tenemos con montura y todo Mira Qué guapada Es mi caballo ¿Mi caballo, papá? Ostras, mira, puedes saltar ¿Hay un zombio? ¿Qué es eso? Ostras, se me ha saltado ¡Papá, que tengo un creeper! De la que te he salvado y a ti y a mi caballo, eh Guarda el caballo ahí dentro Vale, ya Ostras He creado ese Me quería salir del caballo Es con el de agacharse Otra vez Vale Bueno, total Que ya tenemos un caballo Tenemos una cuadra Y estamos construyendo una casita Deberíamos de hacer una puerta, ¿no? Para eso sí Hay que ir para la cuadra, ¿no? Pero espera No, no, no Papá, papá Papá ¿Qué, qué? Para No pasa nada No hay tierra Que se puede escapar Ah, bueno, no pasa nada Pero venga, ponla tú No sé, no tengo tierra Vale Vale Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi hacha ya me la he destrozado No tengo hacha Tengo una espada solo A ver Me voy a hacer Ah, bueno, no Aquí tengo un pico Me voy a coger este pico, ¿vale? ¿Qué voy a decir? Bueno, escúchame Hoy Hoy tenemos primeramente Prioridad Haciendo la segunda planta De la casa, ¿vale? Vamos a hacerla rapidito La segunda planta Por Un techito ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Rocas? Sí ¿Tú tienes? Una nada más Ah, pues entonces vamos a la mina Pero vamos a ir a la mina aquella Porque está más lejos que nada Sí Haciendo un poquito más de roca, creo Bueno, venga, pues vamos Pero esto hay que solucionarlo Hay que hacer una mina más cerca Porque si no No veas tú Cada vez que tenemos equipa ya No veas Hola Ostras, esto va con el lag Hemos hecho la casa Taco de lejos ¿Eh? De lag ¿Sabes? Por ejemplo, lo dan así Bueno, escúchame Yo estoy ya llegando a la mina ¿Tú dónde estás? Eh ¿Blue? Ah, Blue todavía sigue ahí Eso sí Le hicimos como Un poquito más para arriba Ah, verdad Bueno, ahora voy yo Y enseñamos dónde Blue, ¿no? Cómo está ahí todo el rollo ¿No? Que es donde dejaste Que yo, aquí no hay piedra La piedra te la has llevado El horno está allí No has podido dejar aquí piedra No sé En la casa no has dejado, ¿no? Ah Pues entonces da igual Vamos a picar un poco más aquí Bueno, vamos a picar Mi pico está a puntito de romperse Eh ¿Tienes ahí pico para mí por si acaso? ¿Tienes madera? ¿Eh? ¿Tienes madera? Eh, no De hierro ¿Cómo que de hierro? Que si yo tengo madera Yo sí tengo madera Ah, vale Pues Tengo dos troncos Tengo Con eso lo puedes convertir en tablones Y de ahí Como solo... Oh, hierro Oh ¿Has pillado hierro? Bueno, pues con eso también me puedes craftear un pico de hierro, ¿no? Sí Uy, ostras, papá, papá, papá Que no es poco, ¿eh? Hierro No es poco ¿Cuánto? Tengo cuánto de hierro he conseguido Tengo diez Diez de hierro Y tenemos seis allí en la casa Seis más diez, dieciséis ¡Pum! ¿Cuánto de roca tienes? Es que, a ver Roca, 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 roca Espérate Eh, ¿tienes antorchas? Eh, creo que no No ¡Y hierro! ¡Otra vez! De roca tengo quince Y ahorita tengo otras quince, ¿vale? Y graba nueve Que necesito roca No lo piques, papá ¿El qué? Esto ¿Tienes un pico para mí ahí, no? Eh, ¿qué? Tengo No, digo, hecho, hecho, digo Hecho, sí Uno entero Uno medio entero Pero es que ese es lo que quiero No, no, no Me lo voy a crear Me lo voy a crear Me lo crafteo yo Vale A ver No, no, no Te voy a hacer todo lo que te quieras Vale Bueno, puedo picar, ¿no? ¿Tú dónde estás? Yo estoy aquí picando Vale, pues Picar, picar sin parar Creo que estás picando No, papá, eso no, papá, eso no ¿No? ¿Dónde picó? Ah, vale Que estoy grabando Y eso te da... Es que aquí con la oscuridad no se ve bien, ¿eh? ¿Tú ves bien? Sí, sí Yo no Necesitamos una antorcha, ¿no? ¿Qué hace falta para crear antorcha? Eh, palos y carbón Y carbón no tengo ¿Palos tengo? Ya, yo también Pero voy un momento a la casa Que tenemos aquí al lado Venga, ve tú La cutre ¿Sabes? Me refiero Ve tú, ve tú Voy comiendo yo mientras Manu ¿Tú ya vienes? ¿Estás viniendo o qué? Sí Pero yo estoy comiendo un muslito Me estoy poniendo los muslitos de pollo tope Vale ¿Has hecho...? Sí Vale, mira Aquí te has dejado una... Listo Vale Yo ya he cogido suficiente roca ¿Nos vamos o qué? Eh... Vale O mira, ve tú Mientras para allá Voy a coger un poquito más Y ahora te sigo, ¿vale? Eh... Ve haciendo cosas A ver si puedes Ir haciendo cosita allí, ¿no? Vale Dios Eh... Blu, 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 eh Estás muy... A ver, a ver Vale Bueno, yo ahora voy para allá A ver a Blu ¿Vale? Vale Vale Tinc, tinc, tinc Esta mina al final está bien Pasa que está muy lejos la mina esta Bueno, voy a ir para allá primero Me voy a pasar por la casa A ver si había algo por ahí Bueno, no, por la casa no La casa ya lo cogimos todos Voy a ir para ver a Blu, ¿vale? A ver cómo está Vale Mirad, estas Cómo le dejamos las aulas Lo hicimos Lo hicimos en un recinto bien grande Mirad Y ahí tenemos a Blu, ¿vale? Pero aún así Pega unos saltos Tacos de grandes Que son peligrosos Porque Es que La otra vez me mató En el otro capítulo Que no se grabó bien Me mató Y es que tiene una pinta De que esto Este se va a escapar Cuando quiera de aquí Claro Es peligroso Es que Va a pasar algo malo Es que es Jurassic Papá El lloro se va a escapar Sí Los dinosaurios se tienen que escapar Bueno, escúchame Voy yo para allá, ¿vale? Para la casa Vale Yo estoy aquí, ¿eh? Vale Ya estamos llegando ya Ahí está la casita ya Manu, te estoy viendo Papá, mira, ven Te he capturado un caballo Mira A ver Venga ya Tras A ver Tras Y la cuadra La has puesto bastante grande, ¿no? Yes Ostras Y además tiene como armadura, ¿no? Sí, el mío Ya Ostras ¿Y a ver el mío? Uy, yo ¡Ostras! 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 Te he hecho daño ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Vaya guapo! Bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿no, Manu? Sí Bueno, pues mirad los dos caballos que tenemos ya Y nada Y nada, Game Maniacos Pues seguimos en el próximo vídeo, ¿vale? A ver si solucionamos ya los problemillas De los ordenadores Y nada Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis Dadle like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Hasta otra Hasta otra Adiós 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 Adiós